OoooOLA Hola, 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 hola Hola, gente Está re saturado, no? La que empeaste en el palo, no? Literal amigo, paren El partido, hay que hablar del partido El partido, la verdad, un partido de calidad Estuvo bueno el partido, no? La gente que vio los otros partidos que no eran del torneo, digamos, eran como jodiendo con las chicas ¿No sienten que jugué mejor en los otros? yo les voy a contar por qué siento que podía o sea que yo soy mejor que eso entienden que lo que fue el día anterior fue gimnasio hice piernas claro no me podía mover pero no me podía mover o sea no voy a correr a mí o te juro si bien los vídeos no voy a correr claro yo soy la tarada en donde dice piernas el día anterior las chicas decían volvá que onda caminas para el orto y yo estaba caminando tipo me duele mucho la pierna porque encima mi profesor no tiene piedad y me hace mierda en el gimnasio y encima los botines que tenía si ustedes se dan cuenta a ver vamos a voy a poner el partido y lo vamos a analizar los botines que tenía yo puestos no eran míos ok bueno vamos a analizarlo yo empiezo el partido yo soy la 7 acá ando para porque me estoy tapando a mí misma me voy a poner acá abajo mejor acá abajo estoy acá esta soy yo acá me ven tengo los botines de mi primito fue mi primito tiene creo que 18 era un año más chico que yo primito no pero tengo los botines de mi primo claro yo nunca en mi vida me había puesto botines entendés no me resultaron para nada como entre que yo no podía caminar por por el gimnasio en donde desde que me habían me dolían demasiado las piernas y que me dolían los pies porque las ampollas que tengo en el pie vamos a ver desde el fondo sale ahora con la pelota mira me dice yo corría y daba lo mejor de mí encima para yo pienso que corro mejor que lo que realmente veo que corren donde es tipo yo me siento una crack jugando claro cuando me veo es igual decís no sé canto bien y te grabas y te escuchas y es como no canto para el orto bueno como así donde es tipo cuando me veo me de cuenta de que no es lo que pensaba como las puteo walter bueno claro para porque las chicas estaban llegando tarde entonces empezamos jugando 5 contra 7 5 eran las de mi equipo entonces yo al principio estaba muy desconcentrada porque encima las chicas que llegaron tarde me pedían la ropa a mí dónde está el short qué sé yo flaca estoy jugando no me ve jugar que me preguntan dónde están los botines buscad lo vuelvo entendiste si yo estaba muy concentrada le decía tipo los botines están allá en el sillón en el sillón y tipo no estaba prestando atención al partido por por decirles dónde poronga estaba la ropa azul va a recibir la pelota dominando azul esto es bueno azul nuestra arquera capa mal mal muy capa que no puede dominar no la agarra la de rosa no la agarra y ahí vengo yo a salvar la jugada a ver qué hago hay no poner cámara lenta si podría y la agarre yo tengo un problema que es que yo no paro la pelota o sea y me lo dicen las chicas todo el tiempo lourdes antes de pegarle a la pelota para la tivo pisala que frene todos que frene y ahí después haces lo que quieras hacer entender es claro yo no como no la paro ya al tocarla se me va la pelota la mierda y bueno cero control es mirar y ahí ya me perdí mira estoy chueca desequilibrada cualquier cosa yo se la pasé a lola y ahí fue culpa de lola que no corrió me dieron para porque yo dije tipo hay la puta madre mirame 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 estaba ahí tipo no sé nada yo era la que iba a buscar la pelota como no aporté mucho lleva a buscar la pelota usó justito y sacó la pelota a lourdes gonzález ahí se la tiré viste ahí tiré una tipo toma usó justito y sacó la pelota a lourdes gonzález porque mirá se la podía dar en la mano eh pero tiré la de forrita tipo agachate de nuevo agarrarla entendés mirá forrita me encanta me encanta lourdes gonzález que la pierde para todo esto está lourdes gonzález mi papá no sabía que había una lourdes gonzález entonces claro a lourdes la nombra yo soy luli no lourdes lourdes es la otra la nombrada todo el tiempo de mi papá tipo que nada más está escuchando el partido se pensó que yo era una capa tipo mal entendés cuando le conté papi no era yo ahí llega una jugadora más de rcp ahí va ahora empiezan todos mis gritos de dónde está la ropa pongo los cortos y salga la segunda quizá va a llegar cuando termine acá está lourdes gonzález mira a mí qué hago no estoy aportando nada hiciste camilito corre larga rosario mirá está solita para vos y se la pasa de cinco pero no su arquera y dominó muy bien azul estaba muy bien si la cambiaba estaba solita para empujar la saplota bárbara yo a todo esto no aparezco entendés a dónde estoy eran tres jugadoras acá y acá hay una dos tres cuatro cinco del otro equipo dónde estás lerde nadie sabe no pregunten nadie sabe acá ahí aparecí y me estoy yendo pero ella no quería aparecer mirá mati cómo juega mati claro estaba muy lejos yo yo pensaba que estaba estratégicamente bien bien posicionada mirá ahí está julie ves y ya julie tenía puestos los botines de marty entonces ahí empezó una tragedia que la tenía que solucionar yo toda la propuesta de vez y me la tiró a mí que está esto soy yo se viene una tiene una jugada que hago qué hago qué hago qué hago qué hago qué hago corre el arde corre corre el arde yo no me podía mover no hice nada no hice nada no está julie el debut del campeonato llegan tarde ay la concha no me llega más chido ahí me acuerdo que me reenojé cuando la vi a julie ahí para se vio no porque estoy yo cuando la vi mira julie el toque sobre la derecha mirá mirá julie pegale entendés se tapó la boca Lola que la perdió se escapaba Kika falta ah a todo esto Lola tenía el pie guinzado o sea ves cada vez que se caía Lola la pasaba para el orto porque tiene un pie roto Kika y el centro a segundo palo bien azul para salir y dominar pará pará mirame mirá como salgo corriendo tienen DT no amigo que vamos a tener DT no tenemos una verga se toma su tiempo mirame a mí mirame dónde estoy acá esto soy yo como cuando veo salgo corriendo lo más rápido que pueda mirame mirame me fui me fui ya desaparecí no estoy más en el plano ahí estoy no sabemos si es la arquera para Lourdes González que va a ser la A se lo perdió bueno chicos vamos a adelantar algún gol no sé algo que pase algo a ver empieza Luz empieza Luz a Mati yo a esto dónde estoy acá está la chile ya juega para Matilda sacó el centro Lourdes González gol 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 de RCP me gusta Lourdes González te dije 11 minutos 20 cada RCP 1 a 0 que estaba mejor en los últimos minutos ahí estoy yo aparecí 11 minutos 20 cada RCP 1 a 0 que estaba mejor en los últimos minutos y ahí le saludé a la chilena que no le había saludado creo teníamos un remate hace un ratito que sacaba muy bien Flaytax y ya estaba avisando RCP que estaba poniendo situación de peligro a las Pinky que fue tipo de caño el gol uuuu durmió Flaytax Walter cambio de botín para Juli la número 4 o sea que había entrado con botines de fútbol 5 tapones bajitos pidió tapones altos ahora ya se reincorpora bueno claro ves Juli se cambió los botines porque tenía puestos los de Marti y ahí claro hizo como un cambio no sé no sé chicos no entendí nada yo Fabi festejando claro que pensó que yo metí gol ahí va a ver a ver Belu a ver Belu a ver Belu el toque de Fedu para Rosario tapo azul tapo azul lo que era el empate uuuu eso estuvo cerca eh no me acordaba de esa esta mira me empujó de una manera todo bien igual me re empujó lo quise buscar pero me dio mucha paja verlo entero adentro Marti la 10 ahí va mirame mirame mirá como corro amigo mirá como corrí me la rebanqué mirá ves yo a la que primera que la arquera agarraba la pelota decía me puedo ir corriendo la tira larga y quedo yo sola ya entendés claro el tema es que había que correr con las piernitas como las tenía mirá ahí me di cuenta se nota esto si yo cuando la agarra la arquera lo primero que hago es irme a la verga pum azul de nuevo corre la seguridad que tiene seguridad saca azul y esta hija de remil puta que también corría sale quien es la 3 le quedó a velu tenés el segundo velu velu tapó el gol la recorre este lu yo sé que si el día anterior no iba al gimnasio le ganaba en la corrida porque yo yo corro más pero bueno también de todos aprenden ese gol fue gracias a vos sí ese aporte ahora vamos a repetirlo si aporte saca azul sale claro es que flaytax ahí la tendría que haber agarrado y se la pasó a la chilena como que ahí como que disoció claro se la dejó servida y está mirá en lo lejos que está flaytax del arco o sea mirame a mí volando claro distraerse a la arquera claro la arquera salió por mí no ah pero que al final se me escapa y ahí a ver a velu velu claro ves yo estaba tipo esperando que velu me la pase a mí yo pensé que velu me la iba a pasar ¿entendés? y que yo le iba a meter estaba re contenta yo y bueno la metió directo al arco igual excelente obvio pero yo como que no no sé estaba esperando otra manera es que igual si yo le pegaba le iba a rar porque me pongo muy nerviosa en esas situaciones mirá yo estaba esperando no sé que hacía ahí y mirá el flaytax entonces que flay la atajó pero ya dentro del arco ¿entendés? o sea ¿ves? como que la golpeó pero ya estaba dentro del arco bueno igual entró bueno igual entró el DRCP falló la arquera esta vez para salir flayta aprovechó velu se acomodó no se apuró y de zurda y de zurda velu decía la zurda que metí ¿cómo se acomoda velu para patear? a ver necesito ver eso está bien ¿ves? le quedó a velu tenés el segundo velu velu es buenísimo ah el tercero es el de el tiro libre ¿no? ¿qué había pasado? el tiro de esquina que ya vino luna perdía mano ah fue mano a ver el tiro de esquina que ya vino luna perdía mano yo no veo yo no veo entro mal luna eh tiro libre será para rcp mirá que tiro libre que tiene de qué posición y mirá quién va eh y Lourdes González pará no pará a todo esto mirá Lourdes la ven a Lourdes me está diciendo a mí lu le pegás vos yo dije no yo ni en pedo estás loca pegale vos que sabe más de fútbol a lo que todas las del otro equipo empiezan a decir no que patea una streamer que patea una streamer no sé qué entonces ahí Lourdes le dice a velu le dice bueno velu patea vos y velu dice sí dale yo pateo yo pateo cuando dicen que patea a velu yo dije no hay manera que la meta y todas estábamos diciendo tipo no hay manera que velu meta el gol como que ninguna confiaba ninguna confiaba en velu y todas le empiezan a decir pegale abajo pegale abajo van a saltar o lo que sea pegale abajo y velu dice ah listo le pego abajo lo que hace velu guarda lo que están atrás del arco acá tiene que venir porque no hay distancia para darle pegale abajo pegale abajo ahí está la secuencia ves me dice que le pegue yo después yo le digo a Lourdes no pegale vos y ella se queda ves y ahí Lourdes le dice a Mati le dice bueno Mati pegale vos y ahí todos empiezan a decir no patea a una streamer que patea a una streamer no sé qué entonces ves velu se va a la porque iba a patear Lourdes ves ahí ahí se están quejando como va a patear ella que patea a una streamer entonces ahí después velu vuelve y se pone como para patearle ponderado fierrazo que lindo Walter ves ahí va velu ahí va velu y ahí le dicen pegale abajo pegale abajo ahí jugada preparada no hay que pegarle al arco al arco quiere pegarle la la chilena quiere pegarle eh yo ahí le dije a Marti no lo va a meter al arco chilena al arco al arco golazo no lo puedo creer yo no lo podía creer no lo podía creer no lo podía creer mira vela maté miral miral mirala mirala velu mirala mirala Ben mirala belu mirala qué hace belu no lo digo narys pat savings data me que no lo digo olá mirala por favor silena Y ahí Lola tenía el pie choverga Porque lo tenía ginsado Y encima acá, creo que la patearon Mirá, mirá Dice que se le hizo verga el pie Ay, pobre Qué dolor, amigo Qué famoso de la chilena, por favor Qué dice Walter Qué capo, Walter En un momento me dijo a mí Resuelve mal, resuelve mal Las siete, resuelve mal Yo tipo trataba de correr para todo Mirá, acá Sí, no tiene nada Lola Acá, claro, cuando Lola se cayó Yo aproveché el tiempo Y dije, me saco estos botines a la verga Porque me estaban haciendo mierda los pies No podía correr Y acá me ven que me estoy yendo Me saqué los botines Ah, no Le pedí a unos pies de afuera Que me pasen mis zapatillas Y mirá Mirá cómo paso yo acá con mis zapatillas Me iba a sacar los botines estos Y ponerme mis zapatillas Y ve si mientras entró Juli por mí Lola, ¿seguís? Lola Seguís, ¿no? Ah, sí Sí Levantá la mano Lola, no te escucho de acá Cambio en RCP Se fue Juli con la siete Entró Juli con la número cuatro Yo no estoy ahí cambiando los botines Juli número cuatro Ves, yo no pude caminar Chicos, me vieron, por favor No pude caminar Miráme, miráme Miráme acá No pude caminar Acá, yo sigo afuera ¿No? O ya entré ¿Ya entré? Ahí está la chilena Lourdes González Ah, sí, ya entré Espera Luli Miráme acá Miráme acá Miráme acá Ah, 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 ah Jajaja Luli González Espera Luli ¿Cómo es? Miráme acá Luli González Ahí, ahí, ahí Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh Chicos, esa era Esa era mi jugada Esa era mi jugada No te voy a mentir Sí, ya me di cuenta Luli González Es travesaño Mirá Martí Mirá Ay, Mar Qué tierna Mirá Martí acá Jajaja Pero aquí no habrá puente ese travesaño Justo abre con este calor La saca Juli Y ahí intenté Ahí, cuando vi esta situación Que habían dos Estaba Lourdes sola Dije, no Nos van a meter gol Pegí un pique Con las piernas todas duras No sé cuándo llego Pero lo di todo para llegar Ahí llegué Ahí llegué Que bien azul Que bien azul Que bien azul Matilda que la baja Lola que la tiene Lola Uh Ahí Eh, eh Gool 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 Matilda recontra liquidado 4 a 0 Un torito Llegó y clavó Matilda El 4 a 0 La coche de tu madre ¿Escucharon eso? Las puteadas que pegaron ¿No sabes tipo? Estamos jugando Estamos boludeando acá Chile Bueno, no hay nada Chicos 4 a 0 RCP se lució Es que las Pinky estaban entrenando Tipo Dos o tres veces por semana Como que estaban metidísimas Y nosotras Ponele Era la primera vez que jugábamos Con la chilena Fue como muy diferente La preparación De equipo a equipo Entonces claro Ellos tenían una confianza De la puta madre Pero bueno Como pudo haber sido así Pudo haber sido al revés Y qué sé yo No sé Pero tampoco para putear Yo la pasé increíble La pasé muy bien Es más No sé si me digan No nos vamos a juntar A jugar entre nosotras Costó ponerle el nombre No sé ni cómo se lo pusimos Porque nos estaban obligando a elegir Porque no sabíamos No habíamos elegido No habíamos elegido Y Me dijeron Che chicas dale ya Pásennos un nombre Porque les elegimos uno a nosotros Y tampoco nos íbamos a A regalar Que nos pongan uno Muy pete Y no sé quién lo puso Creo que Martina fue Puso Ya fue RCP Y dijimos Bueno dale si ya fue Ya fue ¿Por qué llegaron tarde? Porque había demasiado tráfico Y estaba todo cortado Por construcciones Ahí cerca del lugar Estaban todas las calles cortadas Entonces el tiempo Que te ponían el GPS Al final no era Porque esas calles No podían pasar No podían pasar